Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión. Comenzamos semana y, como es habitual, los lunes nos acompañan desde Borja Ópticos. Tenemos a Beren Ferrero, que la vamos a saludar inmediatamente, pero antes un avance de lo que vamos a tener esta noche en Manto de Estrellas. Vamos a ver también la exposición que hace unos días se inauguró en el Teler, imágenes del concierto de profesores, se han realizado por el Conservatorio de Música Profesional de Ontiñén y la semifinal en Manises de Folclore. Fue el 30 de mayo, Safor y Fiesta de Gandía. Todo eso es lo que tenemos preparado esta noche. Ya abrimos el programa saludando a Belén Ferrero. Belén, buenas noches y bienvenida. La salud de los párpados, blefaritis, orzuelo y chalación. Tal cual. Pues fíjate que el orzuelo precisamente a principios de semana, cuando viene el tema, yo digo, mira, me hubiera venido bien en ese momento tener aquí. Sabes de qué vamos a hablar. Sí, me venía bien. Vamos a hablar un poquito de eso, de la salud de los párpados, porque es una parte muy importante del ojo, aunque no forma parte del globo ocular en sí, pero es uno de los mecanismos principales de defensa. Las funciones que tiene principalmente el párpado es mantener la película lagrimal. O sea, si no tuviéramos párpados no tendríamos lágrima, porque se evaporaría. Entonces, hace del papel de protección y mantener la película lagrimal, soporte de pestañas y protección. Protección, pues eso, contra el polvo, contra el viento, contra el sudor. Entonces, estos son los papeles fundamentales de los párpados. Si no cuidamos los párpados, los párpados no están en condiciones, pues esto nos va a acarrear una serie de problemas. ¿Qué problemas? Pues principalmente los que has comentado. La blefaritis. Y como consecuencia de la blefaritis, pues el orzuelo y el chalación. Bueno, pues la blefaritis. La blefaritis, exacto. ¿Qué es la blefaritis? Pues la blefaritis es la inflamación del borde del párpado. Esta inflamación puede ser debida a dos factores fundamentales. A una secreción alterada de las glándulas y a un componente infeccioso que se ve ahí en el borde del párpado. Si quieres, primero explico un poquito cómo el funcionamiento de un párpado, bueno, la estructura de un párpado para poder entender un poco. Un párpado está formado, dijéramos, el borde del párpado. Vamos a hablar que es donde se produce el problema. El borde del párpado podríamos dividirlo en tres partes. Externa, una capa media y interna. En la capa media se situarían unas hileras de pestañas. Y después tenemos la capa externa y la interna. En la capa externa hay unas glándulas, unas glándulas sebáceas muy pequeñitas, y hay unas glándulas acuosas, que también están en la parte externa, que son las glándulas de Céis y Moí. Y después en la parte interna, o sea, más cerca del ojo, hay unas glándulas de tamaño más grande, que son las glándulas de Meibomio. Pues estas glándulas son las problemáticas. ¿Dónde nos va a aparecer el problema si tenemos lefaritis? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una secreción, estas glándulas, las de Meibomio, tienen una secreción grasa. Son las encargadas de mantener, más que la grasa para mantener el estado de las pestañas, para la lágrima, porque la lágrima está compuesta en la mayor parte por agua, pero tiene un componente lipídico alto. Y las glándulas de Meibomio, con su secreción, son las encargadas de hacer que la lágrima no se evapore, o sea, de mantener la película lagrimal. Si existe una alteración en esta secreción de la grasa, es cuando se puede formar una blefaritis. Entonces, nos aparecería el borde con aspecto graso, con placas de grasa adheridas a las pestañas, las pestañas así pegaditas. Y esto se llama blefaritis seborreica. Y aparte de por la alteración de la secreción, también puede haber un componente infeccioso. Está claro que esta grasa es un caldo de cultivo para bacterias y para gérmenes. Entonces, si se infecta, si se produce una infección, entonces ahí aparece como unas placas, pero más secas en las pestañas, unas costras. Entonces, esto sería una blefaritis escamosa, hacia el aspecto de escamitas en los párpados. Estos son los dos tipos de blefaritis que podemos tener, ya que son debidos, sobre todo eso, la secreción alterada de la grasa. Y a la que se puede infectar, a componente infeccioso. Sí, Belén, no sé si quieres añadir alguna cosa más de esta, o ya vamos con los síntomas que vamos a notar. Sí, pues mira, principalmente picor, escozor, vamos a ver que tenemos los párpados, el borde del párpado enrojecido, irritado, es lo normal. ¿Qué pasa si tenemos frecuentemente blefaritis? Al final, pues de tanta infección, se nos pueden producir unas irregularidades y unas cicatrices en el borde del párpado. También hemos comentado que la blefaritis, al estar alterada la grasa, la película lagrimal también se altera, nos puede producir ojo seco. Esto también nos puede producir ojo seco y úlceras en los ojos, sobre todo es esto. Muy bien. ¿Cómo podemos tratar la blefaritis? Bueno, pues la blefaritis, o sea la inflamación esta del borde del párpado, es una cosa que es como algo constitucional, o sea que viene con la constitución de cada persona, no se puede curar. Podemos tratarlo y podemos seguir unas pautas para mejorar el aspecto y la comodidad de los ojos, pero realmente en cuanto te dejas, dijéramos un poco el tratamiento, vuelven a aparecer los síntomas. Entonces, ¿qué consistiría? Pues simplemente limpieza, sobre todo limpieza e higiene de párpados. Limpieza de párpados, higiene, aplicar calor y masaje, masajear siempre los bordes de las... Eso ahora después lo explicaré un poquito más ampliamente. Y después en casos más graves, pues antibiótico. Muy bien. ¿Qué factores desencadenan este... Pues sobre todo la sequedad del ambiente, la polución, el aire acondicionado, los polvos, el polvo del ambiente, sucio. Si una persona trabaja en ambientes así, que trabaja bastante... Sobre todo aquí en la zona textil, pues mucha gente suele tener lefabetis, es habitual. Y después también tratamientos hormonales y cambios fisiológicos, como el embarazo, también afectan a... Son trastornos hormonales y también afectan a los párpados. Muy bien. Belén, ¿qué complicaciones nos puede traer? Bueno, pues hay dos complicaciones que son las más habituales debido a la inflamación del borde del párpado, que son el orzuelo y el chalación. ¿Vale? Normalmente a todo bulto que nos sale siempre en el ojo decimos, tengo un orzuelo más el orzuelo. Pues no es lo mismo. El orzuelo es una infección aguda, pero en la que el párpado duele. O sea, tú te tocas el párpado y se hincha y duele. Y el chalación es más un quiste. Es un quiste de meibomio y no duele. Es la diferencia principal. Si notas dolor al presionarlo, es orzuelo. Es porque hay infección. Sí. Si no notas dolor, simplemente tienes el bulto porque se te ha hecho un quiste y es el chalación. Estas dos condiciones, lo hemos comentado, se produce todo por eso, por la alteración de la grasa y porque hay una... Se produce una infección. Eso más o menos, por explicarlo de una forma, vamos a ver, una glándula, tenemos las glándulas lagrimales, ahí se produce la inflamación, al producirse la inflamación, a la grasa le cuesta más salir. Entonces, al producirse un acúmulo de grasas, cuando se produciría un quiste. Notaríamos el bultito. Si esto no se trata, pues al final esta grasa, dijéramos, ahí se produce una infección y entonces es cuando aparecería el orzuelo. Básicamente esto es lo que... Belén, muchas veces sale el granito. Sí. ¿Esto es normal también? Es normal, sí, es normal. De todas formas, ahora diremos una forma de limpiarlos para evitar que el orzuelo y un chalación, lo que te salga, pues salgan debido a la blefaritis. Muy bien. ¿El tratamiento? Como hemos comentado antes, si tenemos un orzuelo, como es debido a una infección, como hemos comentado, porque se infecta la grasa que hay, pues deberemos aplicar siempre antibiótico. Esto siempre bajo prescripción del oftalmólogo. Y si es chalación, pues ahí no se puede hacer nada. Simplemente seguir unas pautas de higiene, intentar que se vaya solito. Como último recurso, pues cirugía. Habría que abrir y quitar el quiste. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito la higiene de párpados, ¿vale? Que es el proceso para evitar estas complicaciones por la blefaritis. Sí. ¿Vale? Cuando nos notemos, bueno, esto en las revisiones en la óptica, cuando venga, pues ya a una persona, si le notamos en algún momento alguna inflamación del borde del párpado, una blefaritis, escamitas, siempre se lo aconsejamos. ¿Vale? Pero bueno, si alguna persona se lo nota, pues puede venir a consultar si es lo que tiene y ya le, también le explicaremos un poquito más profundamente toda la limpieza que tiene que hacer. Pero bueno, para toda la gente que quiera hacerlo, la limpieza de párpados consiste, primero que nada, la vaso de las manos, lógicamente. ¿Vale? En el calor lo que vamos a hacer es que las glándulas se abran. Sí. Entonces, si hay alguna secreción o si había producido algún cerramiento, por eso, pues puede salir un poquito mejor la grasita y lo que tenga que salir. Después, una vez hemos aplicado el calor, es recomendable lavarse los ojos con champú de niños, del que no lloran, del que no pica. Sí. Entonces, con un bastoncillo, pues lo mojas con un poquito de agua y jabón y te lo aplicas por el borde de las pestañas, tanto las de arriba como las de abajo. Entonces, intentando ver si tienes escamitas o cosas, pues quitártelo todo y después lavarte ya los ojos bien lavados con agua, enjuagarte y ya está. Todo esto se puede sustituir por toallitas, ya que venden hechas, tanto en farmacias como en la óptica, que, bueno, pues te evita tener que hacer todo este proceso. Y después también es recomendable siempre hacer masaje, masaje de párpados. Sobre todo esto para si te ha salido un orzuelo, un chalación, ¿vale? Para intentar abrir la glándula y que pueda ser el acumulo de grasa. El masaje de párpados, si es para el párpado de abajo, miraríamos hacia arriba y masajeamos siempre hacia el borde. Sí. Y si es el párpado de arriba, pues miramos hacia abajo y masajeamos el párpado hacia abajo. Y nada más. Pues nos han venido estupendamente estos consejos, porque ya te comento, a principios de semana yo estaba afectada precisamente. Pues tú cuando notes eso, un poquito de higiene de párpados unos días, con toallitas. Sí, porque a veces Belén también oyes, bueno, eso es por ansiedad, porque a lo mejor tienes carencia de alguna vitamina, pero esto no tiene nada que ver. Sí que... O puede afectar. Sí, también puede afectar. Es frecuente también, sobre todo en niños pequeños, cuando tienen algún defecto visual y no está corregido, porque a lo mejor los padres no se han dado cuenta, sí que es frecuente que les salgan orzuelos. O también a veces se comenta, también se dice, pues eso cuando estás más... Las defensas un poquito bajas y todo eso. Pero bueno, eso es otro tema. Este es debido a que hay una alteración del borde del párpado. Y entonces hay que seguir unas pautas de limpieza y con eso ya simplemente... Lo que pasa es que hay que ser constante, porque ya hemos comentado, que en el momento que te lo dejas, te vuelve a aparecer. Muy bien. Belén, ¿dónde os encontramos? En la calle Mayor, en la calle Gomis, número uno, aquí en Ontiñén, en Gandía, en Albaida y en Oliva. Gracias por acompañarnos. Muy buenas gracias. Hasta la próxima semana. Nos marchamos hasta el Conservatorio de Música Profesional de Ontiñén, donde hace unos días se realizó un concierto realizado por los profesores del centro.